¿Terminará Nicolás Petro en una cárcel? El exdiputado será sindicado de cuatro delitos y la fiscalía pedirá medidas de aseguramiento intramural. ¿A la cárcel? Para algunos abogados penalistas de amplia trayectoria, la posibilidad de que el exdiputado Nicolás Petro, hijo del jefe estado, termine siendo cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario es muy alta. En derecho y menos en el penal, las analogías no son muy válidas. Sin embargo, por el tipo de delitos imputados, el monto de la pena que podrían conllevar, si es condenado y la relevancia social del imputado, sin descartar que posee medios para una eventual puga e incluso por las maniobras de la defensa para tumbar el proceso, y ahora para retrasar la audiencia preparatoria, diría que es muy posible que tenga intramural por más que siempre se haya presentado a las dirigencias procesales, dijo el abogado en charlao de récord con este diario. Sin embargo, entre las toldas del pacto histórico consideran que como Nicolás Petro, cuyo proceso de audiencia preparatoria se retomará en agosto no irá a la cárcel, ya que el juez debe ponderar que siempre ha atendido los requerimientos, sus recursos han estado dentro del debido proceso y el riesgo de puga es mínimo. Incluso suman a ese listado típicamente jurídico un elemento político que el expresidente Uribe, llamado ya a juicio, está pudiendo afrontar su proceso en libertad. Vea pues. Filtro Twittero No siendo la primera vez que el presidente Gustavo Petro se equivoca en la publicación de fotos en sus redes sociales, como ocurrió el miércoles pasado con algunas imágenes de las marchas, que no resultaron ser de las movilizaciones sindicales del primero de mayo, sino de las realizadas en su contra el pasado 21 de marzo. Ayer en los poco concurridos pasillos del congreso, uno de los parlamentarios le dijo a un periodista del nuevo siglo que el jefe de estado no podía andar de descache en descache, y por lo mismo necesita a alguien que le filtre y verifique cada trino, no solo en la red x y facebook, sino ahora en su nuevo canal de whatsapp. A extras. Calendario en mano contando con sesiones de lunes a viernes, salvo los festivos pendientes de aquí al 20 de junio, el secretario de una de las comisiones constitucionales permanentes del congreso, considera que solo citando a sesiones extras, el gobierno podría tener aprobado el proyecto de reforma pensional, en lo que resta de esta segunda legislatura. Milibaldas y pensiones. La alusión del presidente Petro en su discurso el pasado viércoles en la plaza de Bolívar en la capital del país, durante las marchas del día del trabajo, en torno a que muchos trabajadores terminaron siendo inducidos al error, cuando años atrás jóvenes bonitas y en minifalda los convencieron de pasarse a los fondos privados de pensiones, en donde, según el jefe de estado, ni esas féminas han podido acceder a una mesada de jubilación. No cayó bien en algunas parlamentarias, sobre todo por considerar las palabras del primer mandatario como sexistas y discriminatorias, ya que esas mujeres no cometieron delito alguno y no tienen que ser satanizadas.